Música Nosotros tenemos una aplicación propia para conectarnos al controlador. La aplicación viene tanto para Android como para IOS. Puede ser un teléfono móvil, puede ser una tablet o cualquier otro elemento. Desde una PC, por ejemplo, con Windows u otro sistema operativo, también se puede tener acceso. Lo único que se necesita es que el dispositivo ese tenga un navegador de Internet. Que tenga, porque nuestro controlador lo que tiene es un servidor de página web. Por lo tanto, uno lo que se está conectando en definitiva es a ese servidor de página web que tiene el controlador. La aplicación lo que facilita es que para aquel que no es muy entendido, simplemente le pone buscar. No tiene que poner ninguna dirección IP ni nada. Pone buscar, lo encuentra como quien encuentra una Smart TV y se conecta. Para conectarse desde una PC, lo que hay que saber es cuál es la dirección IP del controlador. Ese dato que una vez configurada es única y queda ahí. Entonces, es recordar un numerito o haber configurado un numerito si uno lo quiere hacer desde una PC. Nosotros no comercializamos cámaras. ¿Por qué? Porque las cámaras hoy son un commodity. Hay infinidad de marcas, grabadores y demás. Para saber si en nuestra casa hay algo encendido, o si hay algo apagado, o si queremos encender algo, basta con entrar a la aplicación. En parte de la aplicación uno puede acceder a íconos de escenas. Entonces uno toca ese ícono y se ejecuta la escena. Pero también puede acceder a dibujos de los planos de la casa donde están representados con íconos cada elemento, cada efecto que tenemos instalado. O sea, el equivalente a cada interruptor o cada luminaria. Entonces uno viendo el color de esa luminaria, si está en color gris decimos que está apagada, si está en color amarillo, está encendida. Y si está encendida, incluso debajo puede indicar el porcentaje, si es algo dimerizable. O si es una cortina, qué porcentaje está, digamos, de elevación de la cortina. Además de la domótica, bueno, hay toda una línea de perfilería de aluminio que viene a traer soluciones para todo lo que es hotelería, porque uno puede armar periscopios, puestos de trabajo, donde se montan directamente nuestros módulos, o sea, el anclaje es sin bastidor, sin tapa. Algo muy delicado y robusto al mismo tiempo. Entonces, toda esa perfilería de aluminio que se puede utilizar como bajos alacenas, se puede utilizar, como decía, puestos de trabajo, puede ser un periscopio, como se está uno utilizando, por ejemplo, en los aeropuertos, con los cargadores USB para que la gente pueda ir y conectarse. Después tenemos una línea hospitalaria, donde hemos introducido en el mercado tomacorrientes con indicación luminosa, algo que hace muchos años que estaba escrito en la reglamentación de la AEA y por leyende era obligatorio, pero que como nadie fabricaba ese tomacorriente, no se podía exigir.